Mujer hermosa, mujer que dice cosas, que tiene una conciencia muy interesante con lo social, con el tema de la paz y otros temas más. Guapa, talentosa, me encanta la elegancia, el estilo, el flow que lleva. La estamos viendo recientemente en Las Villamizar con este personaje tan bonito, además que lleva la bandera de la comunidad LGBTIQ, Leonor Villamizar. Pues ella además es una mujer, además de ser muy guapa, es abanderada por las causas sociales. Estamos hablando de Estefanía Piñere. Bienvenida Estefanía, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de ese atuendo. Te levantaste y... Lo primero que agarraste. Miren, la verdad es que estoy pasando por un momento en el que el capul está creciendo, se me meten los ojos y dije, ¿qué me pongo? Me voy a poner un gorro para tapar el capul. Entonces de ahí viene el look. Bueno, ¿y el capul te lo cortaste por alguna razón? Me lo corté para un personaje de una película que rodea comienzos de año, se llama Malta, de una directora muy talentosa que se llama Natalia Santa, además guionista y demás. Y me cortaron el capul más cortito, ya está en ese punto en el que parezco una vaca como esa del norte. Sí, y que no se pueda comoar tampoco a los lados. No, nada, todavía no está ahí. Es un momento en que el actor vive. En ese momento crítico. Es el actor vive, los hombres con alguna barba, las mujeres con algún corte, muy bien. Estabas en pleno rodaje del cartel de los sapos El Origen y recibes esta llamada, una propuesta para un casting. ¿Qué empieza a pasar de ahí en adelante, Estefanía? Bueno, me llamaron, digamos que yo ya había visto que muchas compañeras del set del cartel estaban cruzando un casting y me habían hablado de un proyecto, yo no sabía muy bien de qué se trataba. Y fui al casting de Las Villamizarra y estaba Mateo Stiebelberg, que es uno de los directores y el co-creador de esta serie. Me hicieron un primer casting para el personaje de Carolina, que es la hermana mayor. Yo fui a este casting, no sé qué, me hicieron llamado otra vez, un callback para hacer el casting para el personaje de Leonor, que es el personaje que finalmente interpreto. Luego me volvieron a llamar para Carolina, luego otra vez para Leonor. Y en un punto hasta me preguntaron como, ¿qué personaje te gusta más? ¿Dónde te sientes mejor? Yo creo que no sabían en dónde ponerme y había un debate como que algunos pensaban que yo estaba mejor ubicada en Carolina, otros que estaba mejor en Leonor. Y finalmente tomaron la decisión de ponerme en Leonor, que fue un honor enorme para mí. Yo no sabía mucho del personaje en ese punto. Y además encontraron a Shani para Carolina y no habría una mejor Carolina que Shani. Entonces creo que todo el mundo cayó como en su lugar. Perfecto. ¿Cómo te sientes de estar interpretando un personaje que representa una comunidad tan grande, tan especial y tan bonita como es la LGBTIQ? A ver, yo siempre me sentía muy honrada porque además yo creo que cuando empecé a trabajar en el proyecto no tenía tanta conciencia de lo escasos que eran este tipo de personajes. Digamos que históricamente igual está claro que en la televisión han cabido cierto tipo de personas y hay unas comunidades etnias y demás, las mayorías, las mal llamadas minorías, que no han estado tan representadas y tan visibilizadas en las narrativas. Entonces yo ya me sentía muy honrada. Ahora, cuando salimos de ahí y ahorita que estamos en un momento tan crítico porque estamos en una ola de crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTQ, creo que el honor tiene una pertinencia aún mayor y me hace sentir todavía más honrada. La respuesta de la comunidad ha sido preciosa. También he entendido que hay una diferencia en la visibilidad lésbica versus la visibilidad de otras partes de la comunidad. La comunidad lesbiana ha sido todavía más invisibilizada históricamente. Entonces, bueno, yo me siento súper honrada y creo que hay que hacer una reflexión enorme sobre en un país que ha tenido unas narrativas en las que hay tanta violencia y las villamizares, pues no se escapa de eso, es una serie de acción. Entonces, pues hay sangre, hay balas y demás. Pero me parece increíble que la gente se escandalice tanto por los besos y tampoco por la violencia, ¿no? Que se escandalice más por esto que por lo otro, siendo un país que sin duda necesita más besos y menos balas. Y creo que hay que hacer una reflexión porque es una radiografía de lo que somos. Estamos muy habituados a la violencia, pero nos escandalizamos muy fácilmente con las muestras de afecto entre ciertas personas. Pues qué poco hemos cambiado, sigue pasando. Sí, muy poquito. Esto que es de una época aparentemente tan lejana, pues es muy actual, muy pertinente en el mundo de hoy. Tenías tres retos, tres retos. El primero, no era una historia basada en hechos de la vida real, era pura ficción, no tenías un referente como para ir a una biblioteca o a Google a decir, bueno, Leonor Villavizar, ¿quién es? Dos, el tono actoral de época que es tan delicado para no empezar a hablar de una manera como medio rara. Y tres, esta condición, esta característica mejor del personaje de ser una de las primeras mujeres que sale y dice, hey, estos son mis gustos y los voy a hacer respetar. Sí, yo creo que en la primera, digamos que al revés, es una libertad. A mí me parece un desafío grande las personas que tienen que interpretar a un personaje de la vida real porque, digamos que ahí hay un lienzo que es mucho más estrecho. En cambio, en este caso, teníamos toda la libertad de hacer una interpretación propia de lo que podían ser estos personajes en la época. Con respecto al lenguaje, hicimos un trabajo con los demás actores, con el resto del elenco y también con los directores de coloquializar un lenguaje que es muy complejo, que yo creo que parte del desafío y del obstáculo que puede tener el espectador es justamente entender este lenguaje que puede ser tan enredado para nosotros. Como se hablaba en esa época. Claro. Y en ese orden de ideas, igual hacerlo sentir natural, que esta era la forma de expresarse, así como yo me expreso, como me expreso hoy en día, que estas personas se expresaban así, era su forma. Y con respecto a la orientación sexual de Leonor, digamos que yo siempre he sentido cuando me hacen esa pregunta que para mí fue muy fácil, en la medida en que yo el amor lo entiendo, yo me he enamorado y de quien sea, el amor sigue siendo el mismo. Entonces, interpretar, estar enamorado, no importa cuál sea el receptor de ese amor, para mí como actriz no me parece un desafío tan grande. Lo que me pareció un desafío fue entender justamente la mirada del mundo hacia ti y el juicio del mundo hacia ti por amar a alguien. Eso es lo que me costó mucho tratar de incorporar en Leonor. ¿Qué implica para ella tener que tener una vida paralela y a escondidas y en secreto? Porque su orientación sexual en esa época no es solo motivo de prejuicio, sino motivo de castigo social, ¿no? Para ella es peligroso que la gente se entere de su orientación sexual, porque en ese momento su orientación sexual podía implicar consecuencias... Hasta legales. Legales, exactamente. Y es que porque los demás tienen que escoger de quién se enamora uno. Sí, amor es amor, love is love. Bueno, esta es la historia de tres mujeres distintas, libres de espíritu, cada una con su propia identidad, pero hay algo muy bonito que las une y es la sororidad, de lo que se está hablando también mucho en la actualidad y de lo que tanto necesitamos ahora apoyarnos entre nosotras. Y esa sororidad, Estefanía, se ve reflejada en esto que va a pasar en este momento. A ver. Mira, por favor. Mi Pefi hermosa de mi corazón, sé que estás ahorita en bravísimo en tu entrevista. Quería mandarte este videíto y decirte qué tan agradecida estoy, no solamente haber podido trabajar contigo en este proyecto, sino de que seas mi amiga, mi hermana del alma dentro y fuera del ser. Eres un ser humano lleno de luz, de sabiduría, generoso, amoroso, de una mente brillante. Te quiero. Esta experiencia no hubiese sido la misma sin ti, sin tu apoyo, tu solidaridad, tu compañerismo. Eres una mujer hipertalentosa en múltiples esferas. Alguien que admiro profundamente, alguien que busco cuando necesito un consejo porque sé que siempre habla con la verdad desde la honestidad y desde el amor. Te quiero con todo mi ser. Disfruta tu entrevista. Estoy demasiado feliz de que la gente pueda ver la serie, pueda ver ese el honor tan hermosa que preparaste. Y nada, te espero en Guayaquil. Visítame. I love you so much. ¡Semi! Te quiero. ¡Vamos, Guayaquil! Me muero, me muero por Shani. Me muero por Shani. Es mi... En la vida real se volvió mi gran amiga y tuvimos una conexión mucho más allá del set. El set yo creo que une cuando uno se encuentra con alguien que tiene una filosofía laboral similar a la de uno que de verdad se toma esta profesión en serio, que quiere hacer su mejor trabajo, que está aquí por las razones correctas, haciendo esto por las razones correctas, pues uno ya tiene como un punto de partida de conexión que es muy profundo, pero además fuera del set con Shani hicimos una amistad preciosa. Nos conocemos hace mucho tiempo, que es lo peor, pero nunca habíamos estado tan cerca y creo que fuimos un descubrimiento mutuo precioso. O sea, ella para mí es de alguna manera una hermana en la vida real. Y es hipertalentosa. Ya la habíamos visto en otra producción de época que era Bolívar. Claro, y aquí estuvo una excelente gravísima. Una gran, 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 gran actriz. Qué lindo. Bueno, tenemos más sorpresitas para ti. A ver. Un saludo de alguien muy cercano que lo mencionaste ya. Más corazón. Ahí va. Bueno, este es un saludo para mi amiga y la gran actriz Estefanía Piñérez que tuve el placer de tener en este proyecto tan divino que se llama Las Villamizar y prácticamente sin palabras esa Leonor tan valiente, tan resiliente, tan llena de atributos y defectos. Al mismo tiempo la hicieron un personaje complejísimo y bellísimo y quién mejor que Estefanía para hacerlo. Estefi, nada, tú sabes lo mucho que te quiero, lo tremendamente orgulloso que me siento que hayas estado, lo muchísimo que te admiro y la gratitud que tengo que le hayas dado vida a un personaje tan hermoso, tan importante. Y nada, te quiero. Te quiero. No, Marica, perdón, se pueden decir mal las palabras. Tranquila, no te preocupes. Tú las puedes decir, nosotros son hermosos. Tranquila. No, bueno, Mateo es posiblemente de las personas a las que más admire en esta industria, me parece. Además de un ser humano increíble con un sentido de humor maravilloso que hace que los días pasen rapidísimo y que uno se divierta mucho en set, es posiblemente, si no el mejor, posiblemente de los mejores directores de actores con los que yo me haya encontrado. Cualquier persona que se sienta acá a hablar de las villamizar les va a decir que era un deleite llegar al set a trabajar escenas con él. Y digamos que creo que hay muchos directores que están enfocados en la parte visual y hay muchísima pasión. Y es válido. Claro, y por cómo se ve la estética de la serie y hay gente muy talentosa ahí. Creo que en general hay un miedo al acercamiento con los actores, quizá porque su mamá es actriz y porque él también actuó. Es hijo de un gran director también. Y también es el hijo de un gran director, pero además por mérito propio yo creo que él se ha preparado muchísimo y tiene, creo que mucho amor por el oficio del actor y por eso lo trata con mucho respeto y con mucho cuidado y le dedica mucho tiempo a eso. Entonces, nada, para mí siempre, o sea, yo cada vez que me dicen que él va a dirigir algo, quiero castear, porque quiero trabajar con él, todas las veces que sea posible. Pues hubo un momento en que, a mí me tocó el último coletazo donde había tres directores en una novela. Así, claro. El director general, el director de cámaras y el director de actores. Ah, wow. Que era exclusivamente para ir a preparar la escena ahí previo al rodaje con el actor, meterse con él, hacer cositas, apoyarlo. El director general que estaba controlando todo y el que ponchaba. Ah, wow. El director no ponchaba, ponchaba a un señor especialista en eso, en la puesta en escena. Estefanía, él dijo algo que me llama mucho la atención y lo veo también aquí en la investigación. Usted está representando mujeres reales, vulnerables, con errores, erráticas, dice la descripción. Lo están vendiendo, un estereotipo de mujer perfecta, que luchó y es la heroína. No, tiene sus matices y tiene sus jibajas, que es necesario mostrarlo también. De acuerdo, yo siento que históricamente a los personajes femeninos, y alguna vez lo leí en un libro, que la audiencia tiende a perdonar más a los personajes masculinos cuando cometen errores que a los personajes femeninos. Creo que justamente lo interesante de estos personajes, y hablo de todos, no solo de las mujeres sino de los hombres también y de todas las mujeres, no solo de las hermanas Villamizar sino del resto del elenco, son personajes con muchísimas dimensiones que no son rosa, que no tratan de perpetuar esta imagen como de que la mujer siempre es dulce, siempre es noble, siempre es maternal y cuidadosa. No, estas son mujeres que también son impulsivas, que también son violentas, que también cometen errores. Creo que es una apuesta muy interesante de los creadores y de Caracol también poner sobre la mesa personajes imperfectos. Normalmente, y sobre todo los protagónicos tienen que ser perfectos. En este caso creo que hicieron un, hicieron, y desde el guión estaba muy bien puesto, y es que todo el tiempo están navegando en una línea ética que es muy difusa y a veces cruzan unos límites éticos que yo creo que la audiencia también tiene que ver con ojo crítico, no aceptar todo lo que hacen como que está bien porque son las protagonistas, sino también mirar a estos personajes por lo que son en toda su complejidad, ¿no? Leonora, una mujer con muchos matices, con luces y con sombras, pero que no solamente es un gran referente para la comunidad, sino también para las mujeres en general. Sí, de acuerdo. Porque ya es el ejemplo de esa mujer que no necesita un hombre al lado, para salir adelante para sobrevivir, sino que solitas también lo podemos hacer. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que justo eso, que son mujeres que se definen por sí mismas, que no están definidas no solo en intereses románticos, sino en general las mujeres históricamente en la televisión están definidas con respecto a un rol sobre un hombre. Entonces son la hermana de él, la esposa de él, la hija de él, la amante de él, ¿no? Pero estos son individuos que tienen su propia identidad forjada, valga la redundancia, individualmente, ¿no? Eso me parece súper emocionante para la televisión. Y creo que a mí siempre me pareció, me emocionó muchísimo pensar que iba a haber mujeres y niñas, sí, ojalá niñas y mujeres jóvenes, que vienen a tres mujeres súper diferentes en pantalla, pero cada una muy poderosa, libre de espíritu, fiel a sí misma, y que además se cuidaban entre ellas. Ver ese tipo de ejemplos en televisión me parece necesario y urgente y poder. Que habla rico, conversa sabroso, tiene esa esencia costeña, pero también de esta capital que a todos nos cachaquiza de alguna manera. Y conociendo más de su historia, como llegó a la televisión, como llegó a ser actriz además, pero ha dicho costeña, el acosto así que se come sabroso. Ay, qué rico. ¿Sabe mami ya? Uno pensaría que eso todo son buenas papas, pero tuviste una época bien pequeñita, donde estabas poniendo, según dos han contado, un poquito de, como decimos, pereje para comer. Y tu mamá que siempre te ha enfrentado al mundo, que siempre te ha abierto los ojos, Doña Milly, ella te hizo una propuesta y te llevó un niño a la casa, ¿cómo fue eso? Te cambió la vida, ¿eh? Eh, sí, digamos que yo, normal, la época en la que uno es niño y ves algo verde y no te lo quieres comer, entonces estaba en esa época. Y mi mamá, como todas las mamás, me empezó a echar la lora, que echan todas, de hay tantos niños en la calle que no tienen nada de comida. Niños del África. Tantos niños necesitados. Tantos niños que no tienen nada que comer. Y usted no agradece. Y no agradece, es toda esa historia. Y yo, igual, pues como todos los niños, poniendo pereca. Entonces, mi mamá, en lugar de, mi mamá siempre ha sido una mujer de acciones, en lugar, y de ejemplo, en lugar de seguir diciendo lo que debía hacer, un día llegó a la casa con un niño, que efectivamente era un niño que vivía en la calle, que no había comido en varios días, y lo sentó frente a mí, nos puso a almorzar juntos, y yo recuerdo perfectamente que yo fui a comer, y cuando lo vi a él abalanzarse sobre el plato y empezar a comer con tanta hambre, yo tenía, igual, cinco años, por ahí, y lo vi y entendí que eso era el hambre de verdad y que yo nunca había visto el hambre en mi vida, y además este niño comía y separaba la mitad del plato, comía y guardaba la mitad, entonces mi mamá le preguntó por qué no estaba comiéndose todo el plato, y él contestó que estaba guardando para su hermanito. Mi mamá le dijo, termina de comerte el plato, nosotros te damos comida para que te lleves, pero desde ese momento no hay nada a mí que no me guste comer, yo todo lo como y se lo adjudico a que, a ese justo instante, y también creo que mi mamá es una cosa, seguramente yo ya tenía algún tipo de sensibilidad, pero mi mamá con ese tipo de acciones me fue enriqueciendo mi visión del mundo y también dejándome ver mi privilegio, ¿no? desde muy pequeña. Tal vez ahí empieza a brotarse esa sensación de ayudar, de servir, de volcarse también a no quedarse con todo lo que uno recibe y con esas bendiciones, sino compartirlas con el mundo, pues, ¿qué está haciendo en este momento Milly es ella, no? Milly, sí. Ah, Milly, Milly, ok. ¿Está en Cartagena? Milly trabaja en Cartagena, sí. Ella trabaja en Cartagena. Es muy trabajadora. Y es madrugadora. ¿Qué estaría haciendo un sábado a esta hora? Es muy madrugadora. ¿Está viendo? De pronto. ¿De pronto? Sí. No, no te está viendo. No, no te está viendo. No, no te está viendo. Ella está aquí. ¡Bienvenida, Milly! ¡Buen día! ¡Bienvenida, Milly! Hola a todos, princesa. ¡Bienvenida, amor! Pero, ¿qué es esta belleza, Milly? Ahora lo entendemos todo. ¡Ay, tan lindo! ¡Buenos días a todos! ¡Estás hermosa! ¡Estás hermosa! Milly, una pregunta. Estefanía, tú esa sensibilidad de ayudar, de servir, de entregar parte de su vida por los demás, ¿desde siempre? ¿Cuándo empezaste tú a notar esa tendencia, Milly? No, ella en realidad desde pequeña ha sido muy, digamos, doliente de las demás personas. O sea, hay una persona con un conocimiento muy generoso y, obviamente, en la medida que fue creciendo, pues fue más consciente de las realidades ajenas, ¿no? ¡Claro! Bueno, no habla hermosa, mi mamá, yo estoy enamorada de mi mamá. Igual que tú, ya sabemos de dónde viene todo. No, pero se hereda, no se burla. Estefanía, una de las grandes herencias de Milly fue justamente esa independencia bien entendida. Sí. Que no puede rayar con un romanticismo que es bonito también, porque a veces nos vamos al extremo, entonces soy independiente y ya. No, conservando esa parte romántica, pero te vio esa base. No, mi mamá, posiblemente el ser más romántico que yo conozca, es romántica conmigo, además. ¿Cómo se logra ese equilibrio, Estefi? ¿Cómo? ¿Cómo se logra ese equilibrio de ser una mujer independiente, pero sensible, bonita, romántica? Mi mamá es súper apasionada y es súper efusiva, ya le deja saber a todo el que quiere, que lo quiere, abraza un montón, le gusta expresar mucho el amor que tiene por los demás, en general, y es súper sensible, pero también a mí, yo me siento muy privilegiada porque creo que a muchas mujeres les ha tocado como desarticular un poco las cosas que vieron en la casa, mujeres, quizás mamás que estaban cumpliendo un rol y pensaban que de alguna manera ser sumisa, ser aparte del rol que debían cumplir, yo no tuve eso en mi casa, mi mamá a mí siempre me hizo saber por medio de sus acciones que nosotras nos éramos suficiente, que nos bastábamos, que no había nada, que no pudiéramos hacer así fuéramos dos mujeres solas, porque siempre estuvimos mi mamá y yo en la casa, yo soy hija única, mamá soltera, entonces cualquier viaje pues nos íbamos las dos y la pasábamos increíble y nunca estuvimos esperando que llegara un hombre a la vida de mi mamá para estar bien, príncipe rescatarnos, siempre estuvimos felices y al revés fue, hoy en día yo creo que lo veo con más claridad, siempre fue al revés un privilegio tener la relación cercana y estar las dos solas para disfrutarnos nosotras entre las dos, siempre. Darse la mano y salir adelante, Milly, siempre una mujer además de ser aguerrida, resiliente, empoderada, fuerte, muy amorosa también, siempre te dejó ser, Milly no quería, a una hija que trabajara especialmente en la NASA, sino que querías que ella fuera feliz. Milly, hablemos de eso. Bueno, cuando Estefanía llegó de su viaje a Estados Unidos, yo había recibido una carta de un profesor de ella de arte dramático cuando estuve en Saudacota viviendo, entonces el profesor la felicitaba y me decía que qué orgullo, que era una niña que tenía un potencial enorme para el arte dramático y yo decía, bueno, pues muy bonito, sí, gracias. Y cuando mi hija llegó con ese tema, la verdad yo pensé que era un tema que se le iba a pasar, como estaba chiquita, Estefanía se graduó a los 16 años, entonces le dije, mamá, el arte, mi pasión, la acabo de descubrir, ok, pero mi esperanza era que se le pasara. Lo está confesando en ese momento. No, eso lo sabíamos, lo sabíamos. Entonces le dije, bueno, le dijo, voy a estudiar en Los Ángeles, listo, la apoyé, la llevé, la dejé y la gente me decía, pero tú estás loca, una niña de 17 años sola en Los Ángeles, ok, organizada con gente conocida que encontré para que la recibiera como ex. Cuando ya llega de Los Ángeles y todo esto, ella entra en su, yo le dije, listo, ah, actuación quieres, ok, pero vas a la universidad y estudias alguna cosa que tú quieras. La actuación está bien y yo decía, en este paralelo, ella se va por su carrera, porque tenía media fecha ganada en México, en la universidad para estudiar de relaciones internacionales, entonces todo esto era como parte del plan que estaba previo, antes de que ella se esperara en la casa, cuando se graduó de bachiller. Y todo esto quedó como enredado y yo trataba de que volviéramos ahí. Pero sí, sin dejar de apoyarla, pero dijo, no, yo quiero arte dramático, listo, pero vas a la universidad y ahí optó por estudiar en la Tadeo. Y el cuento de la NASA viene de que cuando ya sale esto, ella entra un poco como de conflicto entre la carrera y la pasión del arte, y yo la vi conflictuada con esto y le pregunté, pero tú qué quieres. Entonces, mi conclusión fue esa, mi amor, yo no necesito una hija en la NASA, yo lo que quiero es una hija que sea feliz. De ahí viene el cuento de la NASA. ¡Está bella! ¿Qué carrera era esa en la que te enrolaste? Sí, estudié publicidad y en esa época lo que pasó es que nosotros vivíamos en Venezuela y en Venezuela se estudia mucho ingeniería. Y a mí me gustaban mucho las matemáticas, me iba muy bien en física, entonces todo el mundo en el colegio decía que yo debía ser ingeniera. Y cuando decidí que no iba a ser ingeniera, que no me gustaba esa carrera, la gente me decía que era un desperdicio y hubo como un montón de gente, profesores y estudiantes como compañeros de clase que me decían que yo estaba desperdiciando mi talento por las matemáticas. Entonces, cuando fui a ver a mi mamá le dije que estaba en crisis porque le dije que de pronto yo estaba desperdiciándome y que debía hacer otra cosa y mi mamá. Me contestó eso muy sabiamente y de ahí en adelante no volví a entrar en duda de que tenía que hacer algo que me hiciera feliz. Pero qué pregunta esa para hacerle a un adolescente, a una persona, a un niño de 17, un joven de 17 años, ¿qué quieres tú? ¿Qué te hace feliz? No, ¿qué quieres tú? Es muy difícil, a los 17 años uno ahora apenas sabe en qué va a estar en dos años más y todavía hay mucho por descubrir. Yo siento que a uno le ponen a tomar una decisión que es definitiva para muchos muy temprano. Uno está muy chiquito para tomar esa decisión. Y muchos cometemos errores que son eternos. Yo como odontólogo lo digo, no estoy entendiendo qué hacía yo ahí, pero bueno, no importa, está bien. Ustedes se conocen bien, son muy amigas, han crecido juntas las dos de la mano, están preparadas para esto que se llama ¿Qué tanto se conoce? La vamos a poner a prueba. Ay, Dios mío. Primera pregunta la responde Milly. ¿Cuál es ese plato preferido de Estefanía que le gusta que prepares tú? Preparado por ti, Milly, ¿el favorito de Estefi? El favorito de Estefi, el mote de queso. Yo he competido con la nana que es la negra y creo que ella sigue optando por el de la nana, pero yo doy mi pelea. No, mi mamá ya aprendió, ya aprendió y le queda delicioso. ¿Ya aprendió? Sí, sí. ¿Qué debe tener un buen mote de queso para que sea realmente...? Mucho queso costeño. Qué rico. Mucho queso costeño. Esa es la clave. Y mucho amor, mucho amor. El amor. Muy bien, atención. ¿Cuál crees tú o cuál es? ¿Estás segura de esto? ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Milly? De mi mamá. Sí. Ese pasatiempo. Tomarle fotos a los atardeceres. Sí, Milly. ¿Es eso o hay algo más? Hay que entrar a su Instagram y uno lo ve. No, mi mamá, digamos que mi mamá es una mujer que siempre ha disfrutado mucho el mar y a los pájaros, a las gaviones. La naturaleza general. Y siempre le gustaba mucho el mar, hizo windsurf durante mucho tiempo y mi niñez fue en el mar con mi mamá. Mi mamá me montaba en la punta de la tabla y navegábamos juntas. Desde chiquita, entonces a ella, ya que ya no hace windsurf, por lo menos ir a verlo. Creo que cada vez que tiene un ratico libre se escapa a la playa. Muy bien. Y la fotografía, ¿no, Milly? ¿Te gusta? ¿Te gusta tener buen ojo? Total. Capturar paisajes. Bueno, mi tía está preguntada para ti. Si Estefanía no hubiera sido actriz, ¿a qué se hubiera dedicado? Ajá. Pues yo creo que si la ida de Estefanía a Saudacota era necesaria y se dio no por casualidad, yo creo que ella llegó al lugar que tenía que llegar para descubrir lo que había más en su interior y no todo aquello que se va construyendo alrededor de un colegio y de las profesiones naturales en general para la gente, administración, ingeniería y lo que esté en cuenta de que para qué sirves, que eres buena en la matemática. Entonces, yo creo que al final cualquier carrera humanística hubiera sido la opción de mi hija si no hubiera sido. Sí, sin duda. ¿Estás de acuerdo, Estefanía? Sí, sin duda. Yo a veces incluso pienso que debía haber estudiado, no sé, sociología. Algo por ahí. Algo por ese estilo, pero amo mi carrera y amo mi oficio y además estudiar en la Tadeo me dio muchas herramientas para otras cosas, entonces lo agradezco mucho, pero sí, sin duda, las humanidades hubieran sido mi camino. Ok. Sí, última y definitiva. Sí, última y definitiva. Todo o nada. ¿Qué es eso que no le puede faltar a Miji en la mesita de noche, Estefanía? Yo creo que hoy en día quizás una biblia o un escapulario o algo alusivo a su fe religiosa que yo creo que ha sido una cosa en la que mi mamá ha crecido mucho en sus últimos años. ¿Miji? Sí, sí. Sí, en la mesa de noche, el rosario, tiene la cruz y una foto de mi hija. Cuando estaba chiquita. ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! Pues Miji, primero que todo. Porque nos revuelve muchas cosas en el corazón. Miji, pues ahí tienes a tu hija, envíale un mensaje en este momento de lo que te nazca en el corazón. Princesa, sigue el camino que llevas y sigue descubriendo todo lo que hay en ti y nunca dejes de ser ese ser humano tan sensible que eres y sigue construyendo tu felicidad sola por los sueños tuyos y no por los sueños a ti. Te amo, mamá. Te amo. Te amo, princesa. Te amo. Ahorita te llamo. Tan bella. ¡Bravísimo para Miji! Nuestra cómplice. ¡Gracias a todos! ¡Un abrazo! ¡Ay, tan bella, mi Stacey! No, no, es un ser hermoso. Te mueve todo, ¿no? Sí. Mi mamá es mi amor. Hermosa, muy bien. Bueno, hablemos entonces de... ¿El letrario? Sí, de esas pasiones que las ha hablado a Miji, sigue luchando por ellas, no le doy gusto a las personas. Y eso es un proyecto tuyo, el letrario, que lo has construido, que a veces estás solita, a veces cuentas con ciertas personas que te ayudan, pero es tu proyecto, es tu sueño. Sí, yo digo que es mi seudónimo. ¿El letrario? Uno dice, hablen en plural, y cuando escribo algo de letrario digo, nosotros somos, pero en verdad, soy yo. Pongo un poco de gente fantasma ahí. Sí, tengo cada vez, evidentemente, que un proyecto se abre, entra un equipo, y he tenido equipos maravillosos que han trabajado en pro de realizar estos proyectos. Entonces, sería muy ingrato decir que sola, porque no es cierto, pero normalmente sí en la etapa de gestación, pues uno está muy solo empezando a buscar financiación y mirando cuál es el camino para llevarlos a cabo. Y has ganado ya premios del FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Me gusta. Has hecho cortos, has estado en muchos proyectos, y hay mucha tela por cortar todavía, hay mucho más que emprender en este camino. Tenemos saludos. Sí, sí, de un caso que es bien particular, único, que ya vamos a desarrollar, pero por ahora escuchemos y veamos a este amigazo, ¿ya sabes? Sí, claro. ¿Ya lo intuye? Claro, claro. Ella lo intuye, vamos a ver si le pega. La cosuelonga. Obvio. Oiga, explíquele a la gente por qué nos decimos cosuela o cosuelonga. Y qué le voy a decir yo, si usted todo lo sabe de mí, todo lo que yo pienso, usted lo sabe. Usted es de los amores de mi vida, que yo tengo una mejor experiencia en el mundo gracias a que usted está en él. Pero le voy a decir una cosa que la va a hacer llorar, porque la conozco. Usted es una actriz preciosa, y me tiene matado todas las noches pegado viendo Las Villamizar, porque no me quiero perder ni una sola suya. Usted es una actriz preciosa, se lo repito. Es de lo más lindo que yo he visto en cuestiones actorales y en proyectos a live. Las Villamizar es mucho mejor gracias a usted, y el mundo es mejor gracias a usted, lo sabe, sobre todo el mío. La adoro. ¿Lloró? Pues llámame cuando salga. Chao, pues. Tukmanian. Pero mira que te conoce. Me conoce Reyyan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cosuelonga? ¿Cosuelonga? No, porque nos decíamos cosita. Y nos tocó mutar, nos tocó mutar. A Cosuelonga. Ustedes son un caso especial de esas relaciones que se transforman, que transmutan, que el amor pasa de ser de relación de pareja a ser una bonita amistad. Sí. Pero sí se puede. Uno piensa que el ex es el ex y ese es el enemigo. Yo creo que hay que desmitificar eso ya. Vamos a desmitificarlo. Yo en realidad soy muy amiga en general de mis exparejas y siempre me ha costado mucho entender cómo uno puede tener una persona que fue tan importante en la vida de uno, a la que uno quiso tanto, amó en la mayoría de los casos, y luego no poder ni verse, ni hablar, ni compartir la felicidad del otro. Yo a todas mis exparejas, cada vez que me dicen que algo bueno les está pasando, me siento profundamente orgullosa y profundamente agradecida con la vida, con que les esté yendo bien. El caso con Jaco sí es excepcional en la medida en que yo soy amiga de mis ex, pero pues hablo con ellos, no sé, una vez al mes, una vez cada 15 días para ver cómo están y son conversaciones muy casuales. Jaco es mi mejor amigo. O sea, hablamos, yo en la mañana llamo a cuatro personas, a mi mamá, a mi novio, a Jimena, que es una de mis grandes amigas, y a Jaco. Esas son mis cuatro llamadas en la mañana para ver cómo están. Entonces, pues sí, es una relación súper cercana. Súper soledad, además que trabajan juntos también. Trabajamos juntos, escribimos juntos, nos inventamos cosas para hacer, no sé, sí, somos compañeros y cómplices hoy en día, y creo que justamente podemos ser tan buenos cómplices porque como fuimos pareja nos conocemos a profundidad, o sea, nos conocemos lo lindo y lo no tan bonito también. Pues estas son las nuevas generaciones, así es el mundo hoy, basado en el amor, en los besos, en el amor sincero, en la tolerancia, en romper esos paradigmas de la pelea, y entonces la ex, así son estas nuevas generaciones, y me gusta que sea así, porque además nos enseñan a nosotros que venimos de otra cosa, de otra historia, a pegarnos también a esa rueda de decir, hey, vamos a vivir más tranquilos y en tolerancia. Claro, de acuerdo, de acuerdo, yo lo veo igual, tengo grandes ejemplos, de hecho, mi ex suegra, muy amiga de su ex esposo, que es el papá de sus hijos, y se van de vacaciones juntos los cinco, yo creo que igual hay muchos ejemplos también en la generación más grande, pero sin duda también en esta como desarticulación de lo que en teoría es el amor y de como en teoría funcionan las relaciones, pues hay también una reinvención de lo que debe pasar después, ¿no? Yo creo que sería muy mezquino, al menos de mi parte, no desear que pasen cosas preciosas con esa persona, y una vez, al revés, a mí me hace sentir mucha confianza pensar, incluso ver que mi pareja tiene buenas relaciones con sus exparejas, porque me habla bien de él, me habla bien de lo que fueron, las relaciones no se acaban solamente porque algo pase, sino simplemente porque ese amor también se transformó, entonces a mí me parece súper lindo verlo también en mis parejas, ver cómo aprecian las personas que fueron importantes en su vida. Estefanía, yo te tenía referenciada ahí, en algún proyecto nos cruzamos, no hemos actuado, pero no sabía en profundidad, no te había visto hacia los ojos, y entender el tipo de mujer que eres, el tipo de ser humano, de artista, estoy fascinado, estamos muy contentos con tu presencia aquí, estamos descubriendo una mujer entera, fuerte, gallarda, profesional, pero también muy sensible, y estamos muy contentos en el corazón. Nos has sorprendido gratamente, esta es tu casa también, las puertas siempre están abiertas, estaremos pendientes de cada uno de tus próximos proyectos en la tele, y con letrario también. La invitación a seguir viendo La Villamizar, por favor. Hola, yo soy Estefanía Piñérez, interpreto a Leonor Villamizar en Las Villamizar, no se pierdan esta serie Todas las Noches en Caracol, en las nueve y media de la noche, está increíble, es entretenida, tiene suspenso, tiene amor, y además está centrada alrededor de personajes femeninos muy poderosos, y que tienen su propia identidad, y que son complejas, y son libres de espíritu, y fieles a sí mismas, entonces eso me parece emocionante. Redes sociales tuyas, del letrario, ¿cómo nos conectamos con eso? A mí me pueden seguir en Estefanía Pidu, de Piñérez Duque, y el letrario está como letrario CO. Ahí está, hay regalito, hay cobijita, hay pocillo, ¡bravísimo! ¡Gracias!